La operación Río Revuelto lleva adelante por la Fiscalía de la Dra. Cecilia Erigoyen. El día jueves y viernes desplegamos más de 40 policías en nuestro departamento. Se hicieron hallamientos en el Montevideo, en Soriano, en Canelones. Bueno, a la postre es un trabajo de largo aliento. Ya más de dos meses que veníamos trabajando en esta operación. Básicamente era una organización que traía elementos, básicamente contrabando desde la Argentina. Ya sea ropa, calzados, repuestos, elementos de cosméticos, un karting también que fue lo que fue incautado en Soriano. A la postre una persona fue formalizada con prisión y 15 personas fueron formalizadas con la libertad de prueba. ¿Continúa esta investigación? ¿Continúa abierta? Sigue, continúa la investigación. Seguimos trabajando con la Dra. Erigoyen. A ver si básicamente en este tipo de organizaciones siempre hay ramificaciones que pueden aparecer o surgir durante la investigación. ¿El transigo se hacía por el río Uruguay o también por fronteras? Sí. Tenemos determinado por el río Uruguay, en uso de embarcaciones. Esa era la modalidad que usaba esta gente. O sea que están trabajando en conjunto con prefectura para ver si esto continúa. No, no, con prefectura no. Solamente la Policía Nacional. Gracias.